Cada Navidad suelo hacerme la misma pregunta. ¿Qué habrá sido de mi tía Julieta y de mi primo Ángel? Sin embargo la respuesta hasta el día de hoy nadie la sabe. Esto es porque el último recuerdo que tengo de ambos fue de una Navidad que pasamos juntos. Yo habré tenido alrededor de 11 años de edad cuando mamá me llevó a casa de mis abuelos a pasar la Navidad. Siempre me impresionó mucho lo grande que era su casa, había una gran cantidad de cuartos, tanto en su planta baja como en el segundo piso. Aquel día muchos parientes nos encontramos en aquel lugar para festejar esa fecha. Mientras los adultos preparaban la cena, los niños, que solo éramos Ángel, quien tenía unos 13 años en ese entonces, y yo, nos encontrábamos en el patio trasero de la casa viendo las estrellas. Yo a mi tía Julieta no la conocía del todo, tan solo había oído un par de veces comentarios de gente adulta diciendo que era rara en todo el sentido de la palabra. Pero hasta ese entonces jamás la había visto. No le conocía en lo absoluto, y para ser sinceros, tampoco tenía ganas de hacerlo. Ella puede hablar con los animales. Me dijo de pronto Ángel mientras yo observaba las estrellas en el cielo. ¿Ella? ¿Quién? Pregunté al no comprender a quién se refería. Mi madre, tu tía Julieta. Me respondió observándome directo a los ojos. ¿Pensabas en ella, no es así? Yo me neé la cabeza, y a cambio obtuve una sonrisa por parte de él. Es que todos suelen hablar de ella, dicen que es rara. Me explicó con un particular brillo en sus ojos. Yo debo cuidarla día y noche, pues está a punto de morir, ¿sabías eso? Volví a menear la cabeza. Aquella noticia de que estaba a punto de morir realmente me impactó. Sentí una mezcla entre susto y respeto. Así es, le queda poco tiempo de vida. Ella me está enseñando a comunicarme con los animales también. En ese instante tragué saliva, mientras intentaba encontrar algo que pudiera decir para cambiar de tema. Cuando logré encontrar la frase precisa, él siguió hablándome. ¿La quieres ver? Me preguntó. Está en su cuarto en el segundo piso. No deberíamos molestarla, respondí tan solo por decir algo. Vamos, ella de seguro te quiere conocer, insistió. Acompáñame. Por alguna razón, accedí a ir con él. Entramos a la casa y recorrimos un trayecto que se me hizo eterno hasta el segundo piso, pasamos por entremedio de los adornos navideños y de los adultos que iban y venían con una copa en la mano. Al llegar arriba, un oscuro pasillo se presentó ante nosotros. La última habitación es la de ella, me dijo mientras nos adentrábamos en el pasillo. Ángel iba unos pasos más adelante que yo. ¿Es simpática? Le pregunté invadido por el temor y la curiosidad. Tanto como yo, me contestó a la vez que me cerró un ojo en señal de confianza. Finalmente llegamos al final del pasillo, en donde se alzaba una enorme puerta de acero. Aún recuerdo el detalle de que esta puerta tenía un seguro externo, lo que me inspiró gran temor. Ángel, al ser un poco más alto que yo, se asomó por una rejilla corrediza que existía para mirar al interior. Luego de observar por unos segundos me preguntó si me encontraba listo. Creo que sí, respondí no muy convencido. Ángel quitó el seguro de la puerta. Tú primero, me dijo mientras sostenía la puerta. De no haber sido por mi inocente corazón infantil, no hubiese accedido jamás a hacer esto. Entré lentamente al cuarto, y me di cuenta de que todo estaba muy oscuro, no había luz por ninguna parte. Al preguntarle a Ángel por algún interruptor, este me respondió que se encontraba un poco más adelante, que continuara avanzando. Empecé a caminar muy lentamente, hasta que empezó a escucharse un extraño jadeo, como si alguien respirara con mucha dificultad a causa de una herida o algo así. Sí. Comprendí que ya estaba más o menos en la mitad de la habitación. ¿Tía Julieta? Pregunté a punto de orinarme en los pantalones. Soy tu sobrino André. Cuando mis ojos comenzaron a adaptarse a la oscuridad, descubrí que, más que un dormitorio, la habitación parecía un almacén, repleto de cajas polvorientas y varios electrodomésticos desgastados. ¿De verdad que una persona enferma podría vivir aquí? Después de caminar un poco más, y en medio de la absoluta oscuridad, pude ver un leve movimiento de cajas a la izquierda de la habitación, más específicamente en un rincón de ésta. Al no recibir respuesta alguna a la pregunta que hice, me di cuenta de que ya no quería estar en ese lugar. Volví a preguntarle a Ángel por algún interruptor, pero tampoco obtuve respuesta. Miré hacia atrás, y la puerta se encontraba totalmente cerrada, mi primo se había marchado. Entonces, en medio de la más profunda oscuridad, comencé a escuchar un tenebroso gemido, el cual venía del rincón aquel donde se habían movido las cajas. El gemido continuó unos segundos, siendo éste muy silencioso, sólo para que poco a poco aumentara su volumen hasta convertirse en un llanto desgarrador. El miedo no me dejó moverme al principio, pero al obtener nuevamente control sobre mi cuerpo, retrocedí lentamente. Ese ha sido el terror más grande que he sentido en mi vida. A pesar de la situación tan sofocante, aquella figura nunca se acercó hacia mí. Es más, ni siquiera parecía haber notado mi presencia. Empecé a retroceder lentamente hasta apoyar mi espalda contra la puerta por donde entré. Cuando sentí la fría madera de la puerta, comencé a gritar el nombre de mi primo, sólo para después llamar desesperadamente a mi madre. El desgarrador llanto de lo que no estoy seguro si era mi tía Julieta, no me dejaba oír ni mi propio lloriqueo. Unos minutos después, la puerta se abrió súbitamente, dándome espacio para salir disparado hacia los brazos de mi madre. Algunos de mis tíos también subieron para ver qué pasaba. Lloré por un buen rato en los brazos de mi madre, mientras ésta me cargaba y mis tíos se reían de mí. Cuando pude calmarme, le expliqué a mis padres lo que había pasado con mi primo Ángel y mi tía Julieta, pero ellos, lejos de creerme, me miraron extrañados. Después de eso, la noche siguió de manera muy normal. Recuerdo haber abierto mis regalos y haber cenado sin muchos ánimos. Gracias a aquella experiencia, no quise volver a hablar con Ángel. Es más, no quise volver a verlo en un buen rato, lo cual sorpresivamente pasó, pues no volví a ver a Ángel nunca más. Ya siendo adulto, le pregunté a mi madre sobre mi primo y la tía Julieta, solo para encontrarme con la sorpresa de que yo nunca había tenido una tía con ese nombre, ni mucho menos un primo llamado Ángel. Le platiqué nuevamente la historia de aquella Navidad en casa de mis abuelos, de cómo Ángel me encerró en aquella habitación y de cómo estuve cara a cara con la tía Julieta. Mi madre me confesó que aquella casa ni siquiera era la de los abuelos. Solo fue una casa rentada para la ocasión. Después de escuchar eso, dejé de hacer preguntas. Siendo ahora un fanático del fenómeno paranormal, decidí dejar de cuestionarme lo ocurrido y ponerme manos a la obra. Hoy es Navidad, así que supongo que Ángel aún debe de estar en aquella casa ahora mismo, aún cuidando de su madre. Creo que este es un buen momento para ir, y celebrar en casa de mi tía Julieta. ¡Suscríbete al canal!